Vendedoras de frijoles cocidos del barrio Rosario Murillo en el municipio de Matiare trabajan de la mano con el programa frijoles solidarios que les garantiza una provisión de 30 libras de frijoles a precios especiales para que mantengan su negocio a flote y les ayuden la economía familiar. Y venderlos aquí les da más economía a ellos, es más favorable, porque los estamos comprando a 32 en vez de a 33, pero ahora gracias a Dios que vinieron económicamente y que los sacó un poquito más de ganancia y tenemos un poquito más de beneficio. Muy bueno porque el precio que tiene el frijol ahorita es bien alto y ahorita aquí está favorable. El programa frijoles solidarios también vende la libra a un costo de 15 córdobas, mientras que en el comercio el mismo grano se cotiza a 32 córdobas por libra.